...sigue imparable. En Independencia, otro joven recibió un disparo en la pierna luego de resistirse al robo de su celular. Esta información nos llegó a través de nuestra central de denuncias 940-590-470. El muchacho, según la información, caminaba por la urbanización Naranjal cuando dos sujetos a bordo de una moto lineal lo interceptaron para arrebatarle el teléfono. El muchacho opuso resistencia, lo que provocó que uno de los delincuentes le disparara hiriéndolo en la pierna. Alertados por los disparos, los vecinos salieron de inmediato a auxiliar al joven que estaba tirado en el suelo Sandra. De inmediato fue trasladado a un hospital cercano donde felizmente se viene recuperando. Agradecemos nuevamente la información que usted nos envía a través de nuestra central de denuncias.